Hola, muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, un consejo en el que hemos visto temas muy interesantes vinculados a la acción social en Castilla y León. Precisamente por ello me acompañan la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, el consejero de Educación. Vamos a comenzar, si les parece, por los temas de la Consejería de Educación. Incluso cuando finalice el consejero se abrirá un turno de preguntas, porque tiene que salir un poquito de prisa. A partir de ese momento, cuando terminen sus preguntas, continuamos con los siguientes temas del Consejo de Gobierno. Muchísimas gracias, querida portavoz. Buenos días. En el Consejo de Gobierno hoy se ha aprobado el acuerdo de la consejería por el que se autorizan las aportaciones dinerarias a las cuatro universidades públicas de Castilla y León, por valor de 80.455.906 euros, con un reparto de cantidades que son las que figuran ahí. Se trata de una cantidad importante y, como saben, las universidades públicas de Castilla y León están muy bien financiadas, en el sentido de que no solamente están ya saneadas su deuda histórica o están en vías próximamente de tenerlos, sino que, además, cierran todos los años con superávit económicos. Pero, vamos, el gran tema, el gran acuerdo que ha aprobado el Consejo de Gobierno tiene que ver con el segundo plan de atención a la diversidad de la educación de Castilla y León para el quinquenio 2017-2022. ¿Qué es un plan de atención a la diversidad? Permitidme que recuerde aquí a mi tío Mariano, mi tío Mariano Rey, que era un señor de Palencia, de Cípico de la Torre, sordomudo en la época. No fue nunca atendido y, de hecho, él pasaba algunas temporadas en un sitio que para mí es muy afín, que es el Monasterio del Prado, donde yo ahora mismo estoy trabajando. Yo mismo, de niño, recuerdo haberle ido a visitar. No estaba ahí todo el tiempo, sino periódicamente, porque nadie en ese momento, en los años aquellos, procedía a educarle de ninguna manera, sordomudo. Finalmente murió atropellado por el tren. Bien, hemos pasado, en cuanto a la diversidad, por varias fases. Una de ellas es el abandono. En los periodos de mi tío, pues la inmensa mayoría de las personas que tenían alguna variedad respecto a lo que se consideraba normal no tenían ningún acceso a la educación, a caso puntual, caritativo, muy limitado. Hubo una segunda fase en la que se pasó del abandono a la segregación. Se empezó a trabajar con los escolares con alguna dificultad o con alguna diversidad, pero juntándoles a todos, todos los niños con discapacidad auditiva, juntos, todos los niños con discapacidad visual, juntos y siempre muy separados del resto de niños. Este segundo modelo de segregación dio paso a un tercer modelo, que era el de integración, que es el modelo del primer plan de atención a la diversidad, el que tuvimos entre 2003 y 2007. Se trataba de que los niños que eran diferentes, con capacidades diferentes, se asemejaran, lograran asemejarse a los niños normales. Entonces, se empezaron a atender puentes, pero siempre de un modo no sistemático, de un modo no potente. Ahora estamos en otro modelo completamente de atención, de comprensión de nuestro sistema, que es el de la inclusión, la escuela inclusiva. O sea, hemos pasado del abandono, la segregación, la integración a la inclusión. Y en el modelo de inclusión, nuestros 350.000 escolares no universitarios son diversos. Todos ellos son diversos. Evidentemente, este plan va a poner el foco y la prioridad a los escolares que ahora mismo llamamos alumnos con necesidades de atención educativa especial, que son en torno a 30.000, un poquito menos del 10%. 30.000 alumnos diariamente en Castilla y León son atendidos de modo ejemplar. También quiero felicitar el trabajo magnífico que hacen profesionales del sector público, de la escuela pública, pero también de la concertada. Para que os hagáis una idea de la complejidad, solo voy a deciros rápidamente. Cuando decimos niños, por ejemplo, escolares, ACNES, que son niños con algún tipo de discapacidad o capacidad diferente, solo por ver las categorías, para que veáis. Discapacidad física, tenemos 1.015 niños, intelectual 2.583, auditiva 392, visual 153, trastornos del espectro autista tenemos 977, retraso madurativo 633, trastorno de la comunicación 271, trastorno grave de la personalidad, solo de modo para que veáis la complejidad de lo que estamos hablando, 56, también porque quiero traerlos aquí y ponerlos delante, porque estos niños no se ven, parece que no son tantos, son muchos y son muy importantes, porque un sistema educativo es más civilizado cuanto mejor trata a los niños con dificultades específicas. Plurideficientes, 742. Tenemos niños escolares con altas capacidades, 734. Escolares con trastorno por déficit de atención y o hiperactividad, tenemos 3.943, casi 4.000, un tipo de conducta de trastorno que ni siquiera se conocía hace 10, 15, 20 años. Y, por supuesto, estamos prestando a cada uno una atención específica. Estos son los ACNES, los alumnos ANSES, los necesitados de compensación educativa, son 7.421. Ahí están los que se incorporan tarde al sistema educativo, los que tienen especiales condiciones sociales, minorías étnicas con algunas dificultades, los alumnos con dificultades de aprendizaje y malos resultados académicos, 12.500, o los inmigrantes con desfase curricular, etc. Alumnos, bueno, se me olvidó antes mencionar a los alumnos con síndrome de Down, que son ACNES, tenemos 235 en la comunidad, 30.000, 30.000 alumnos más o menos a los que hay que dar una respuesta. Bien, ¿por qué este plan? Es un plan en el que nos proponemos, es vital, nos proponemos mejorar todas las tasas escolares de rendimiento escolar de todos los estudiantes. Por eso es un plan que tiene que ver con la calidad, con la equidad, por supuesto, con la igualdad de oportunidad de todos, pero también con la calidad. Las tasas de fracaso, llamamos tasa de fracaso a aquellos alumnos que no titulan en la ESO. Las tasas de abandono temprano, definimos abandono temprano en los casos en los que los alumnos acaban con el título de la ESO y no van más allá, FP, universidad, etc. En segundo lugar, porque queremos promover la cultura de la inclusión, de tal manera que los alumnos estén con otros alumnos en el mayor desarrollo posible de su itinerario educativo. Fijaros que, además, también la cultura inclusiva forma parte de una competencia que va a medir el informe PISA del año 2018, que es la competencia ciudadana. Queremos también potenciar la formación de nuestros profesores, de todo el profesorado. Claro, en el modelo de integración había centros especiales con profesorado especial y había centros ordinarios con alumnos ordinarios. Ahora, por supuesto, va a seguir habiendo profesores de educación especial altamente formados y expertos, pero también todos los profesores del sistema van a tener que tener conocimientos para manejar situaciones de educación especial, porque durante un tiempo van a tener alumnos de educación especial, como ya en alguna medida se tiene, y cada vez más, sobre todo en fases muy tempranas. En total, este plan comprende 54 millones de euros de aquí hasta el año 2022. De ellos, casi 33 millones y medio va a ser para incrementar la dotación de profesorado de atención a la diversidad. Ahí están claramente los orientadores, cada vez más necesarios. En este momento tenemos 525 orientadores en todo el sistema. Vamos a aumentar la ratio de los orientadores para que haya uno por cada 500 alumnos en el medio urbano. Vamos a incrementar los profesores, los cupos de profesorado de educación especial, los profesores de pedagogía terapéutica, los de audición y lenguaje, y también el personal de apoyo a la diversidad, los ATES, que son los auxiliares técnicos educativos, los fisioterapeutas, etcétera. En la formación de profesorado vamos a gastar un millón y medio de euros. En la investigación con las universidades y el desarrollo de metodologías innovadoras, un millón trescientos mil. En obras y equipamientos, catorce millones y medio. Debo recordar que de todas las obras nuevas que la Consejería de Educación tiene en la legislatura, la obra más importante, la más cara, es el Centro de Educación Especial Nuevo de Valladolid, que se está ejecutando ahora mismo y a un magnífico ritmo. Y en la atención temprana de nuestros escolares vamos a gastar tres millones trescientos treinta mil. La idea es que, por supuesto, este plan no vaya solo a los treinta mil alumnos con necesidades educativas especiales, preferentemente a ellos, no solo. Todo niño es diverso, la diversidad es una riqueza, la diversidad es un bien. Somos diferentes, pero no indiferentes, como nos decían hace poco los representantes de la ONCE, en un eslogan que me pareció especialmente feliz. Entre otras cosas, vamos a todo el alumnado porque vamos a incrementar dentro de las medidas de este plan las medidas de refuerzo educativo para los alumnos con algún tipo de dificultad. Los alumnos, digamos, que no son de necesidades educativas especiales. Es decir, la frontera entre lo especial y lo ordinario se difumina. Nuestra idea es difuminarla al máximo. Nuestro modelo es Canadá. Bueno, el plan comprende más de ochenta medidas. Algunas ya estamos trabajando en ellas, pero muchas también son novedosas. He citado antes, y voy acabando ya, la bajada de las ratios profesor-alumno, el incremento de profesores orientadores, PT, de audición y lenguaje y ATES. La creación de más aulas de educación inclusiva en escuelas ordinarias, porque tenemos, como sabéis, centros de educación especial en las capitales de provincia, en medio rural no tenemos centros de educación especial para niños que requieren una atención específica, altamente cualificada, con una dotación, un equipamiento muy especial. Atención de… me gustaría que los ciudadanos de Castilla y León conocieran cómo funcionan los centros de educación especial, porque es una auténtica maravilla, son unos centros verdaderamente ejemplares, públicos y también privados. Pero en medio rural tenemos, en los colegios ordinarios, aulas para la atención a niños con necesidades educativas especiales de cierta importancia. Tenemos 25 aulas, ahora mismo con 86 alumnos, queremos incrementar esas aulas. También las aulas experimentales de apoyo, comunicación y lenguaje. Vamos a realizar pruebas de cribado para la detección temprana de dificultades de aprendizaje en nuestros escolares. Vamos a hacer una prueba para los niños de cinco años en infantil y para los alumnos de primero y de primaria, porque es fundamental detectar muy tempranamente, cuanto antes, cualquier tipo de dificultad para manejarla y abordarla, para acompañar cada alumno. O sea, el objetivo de este plan y en general de toda la consejería es no dejar a ningún alumno atrás, no dejar a ningún alumno atrás. Y es clave detectar muy pronto las posibles diferencias, problemas que pueda haber para atajarlos, abordarlos. Vamos también a poner en marcha un programa de enriquecimiento o densificación para los alumnos con altas capacidades intelectuales, porque, claro, en la diversidad todo es diverso ya. Vamos a mejorar la cualificación profesional del alumnado con discapacidad intelectual, sobre todo lo que llamamos el TVA, la transición a la vida adulta, y conectándolo mejor y más con la formación profesional, con los niveles de cualificación de grado 1. Próximamente vamos a sacar una normativa para centros con elevada concentración de minorías étnicas, gitanos, población inmigrante, de manera pionera en toda España. Vamos a intentar que haya un cuerpo de profesores estable, que además haya elegido trabajar en estos centros que son difíciles con un proyecto educativo adaptado, vamos a conectar estos centros con secundaria, porque, como sabéis, muchos niños de minorías étnicas a duras penas acaban la primaria, pero luego ya no conectan la secundaria. La tasa de fracaso y luego ya de abandono es altísima en Castilla y León y en toda España, por supuesto, pero vamos a abordarlo de una manera más incisiva que ninguna comunidad autónoma. A estos centros los vamos a llamar los centros 2030, porque el objetivo cuarto de los objetivos del milenio de Naciones Unidas, de desarrollo sostenible ahora, es el de la educación inclusiva de calidad. Vamos a sacar también una normativa específica dentro de este plan para alumnos con necesidades sanitarias específicas, pensemos en pequeñas atenciones, diabéticos, etcétera. Vamos a organizarlo esto mucho mejor. También a los alumnos que están en los hospitales en un tiempo largo, hay aulas hospitalarias. También alumnos crónicos, enfermedades crónicas, vamos a atenderles en casa. Ya se hace, pero todavía de una manera más intensa, mejor. Vamos a, bueno, entre otros miles de medidas que vamos a poner concretamente. Por ejemplo, pondremos en marcha un protocolo de atención a los escolares transexuales, por ejemplo. Por supuesto, aquí hay que conectar todas las medidas de convivencia que tienen que ver con una escuela segura. Vamos a discernir, a identificar mejor los tipos de acoso para abordarlos y manejarlos mejor. Vamos a reforzar nuestro programa de mejora de resultados escolares y vamos a incorporar elementos culturales al currículo. Por supuesto, como ya hemos hecho una vida primera en toda España, que hemos incluido la historia y cultura del pueblo gitano, pues es fundamental para que los niños gitanos vean que son también escolares como otros, que han hecho aportaciones en su comunidad y también para los niños no gitanos, para que vean la aportación en positivo del pueblo gitano. Y no solo, por desgracia, las aportaciones que normalmente se suelen dar a conocer suelen ser negativas, etcétera. Pero no solo con esto, sino también con los niños de minorías étnicas, de cualquiera, de inmigrantes, etcétera. Una valoración de la diversidad. Porque en este tiempo nuestro vive un rebrote de una oleada racista, xenófoba, de miedo al otro. En Europa se vive así, en España quizá algo menos, pero no somos tampoco impermeables. Y es muy importante educar en la diversidad. O sea, que educar en la diversidad no es atender solo a un niño que tiene un problema específico de salud, o de atender la diversidad, es mucho más. Estamos hablando de educación inclusiva. Y este es el plan que presento. Creo que se os ha pasado al detalle. Es un plan ambicioso hasta el año 2022. Abrimos turno de preguntas para el consejero ante este plan que yo supongo, o que estoy segura, que va a suponer un salto cualitativo muy importante en la educación de Castilla y León. Sí, en cuanto al incremento del personal en los centros, no sé si lo han cuantificado. ¿Cuántas nuevas incorporaciones va a haber con este plan? Esto lo iremos haciendo año a año, una vez que se apruebe. Hemos determinado ratios de alumnos-profesor para cada tipo de alumnado. Y a partir de ahí iremos sacando a la plantilla los cupos correspondientes. Va a haber incremento. Hemos calculado para personal casi 33 millones y medio. Nos importan también mucho los orientadores. Hemos detectado que hay un déficit de orientadores. Tenemos orientadores y necesitamos más, porque nuestros alumnos muchas veces están desorientados, cada vez más. tanto en cuanto a su itinerario académico como incluso personal, porque el orientador también hace alguna función de apoyo biográfico, más allá de los estudios. Y nos podría detallar para el próximo curso cuál de las medidas, digamos, ya va a estar a pleno rendimiento. Todavía no hemos concretado, porque estamos primero, lo aprobamos. Tienen que ver con algunas de las medidas que ya hemos avanzado con los presupuestos, que si todo sale bien, pues tendremos por fin pronto. Esa concreción, con mucho gusto, en breve os la daremos, porque además haremos un seguimiento, tenemos previsto un seguimiento del plan. Porque no queremos que esto se convierta en poesía, una creación de intenciones. Yo creo que ya estamos todos cansados de este tipo de cosas. Y, de hecho, el propio plan prevé una evaluación intermedia en el 2019 y una final en el año 2002, que además será totalmente transparente. En cuanto a la prueba de los niños de cinco años, que ha dicho, para detectar de forma temprana si hay algún problema, ¿qué va a consistir? Lo que estamos estableciendo ahora, nuestros expertos, básicamente será un examen de lengua y matemáticas adaptado a la edad. Porque, a partir de ahí, nos dicen, se puede determinar si un niño tiene alguna dificultad específica de aprendizaje que no sea la esperable a esa edad. La estamos diseñando. Nuestra idea es ponerla en marcha el curso que viene. Yo quería preguntarle por otro asunto, por la polémica que ha habido con el examen de historia en la prueba de la EBAU. No sé si la Junta puede o va a tomar alguna medida para ayudar a los 4.000 alumnos del campus de Valladolid que no habrían hecho el examen en equidad de condiciones con el resto. Bueno, me alegra mucho que me haga esta pregunta. De repente, la prueba de historia de España de la EBAU se ha convertido en un asunto muy importante que, efectivamente, ha movilizado la indignación de muchas personas. Y por eso es importante aclarar qué ha ocurrido exactamente. Es importante tener todos los datos porque en ese relato de los hechos hay cierta complejidad. Yo espero tirar de mi experiencia como profesor para explicarlo claramente y que podáis seguirme para que los ciudadanos sepan exactamente qué ha ocurrido. El 23 de diciembre del año 2016, el Ministerio de Educación publica en el BOE el listado de preguntas que pueden entrar en el examen de la EBAU, de historia y de todas las materias. Concretamente, las historias son de las páginas 10 a 12. Son 97 preguntas, causas de la irrupción de la conquista islámica del país y de su expansión rápida. Características de la Constitución de 1812. Así, 97 preguntas posibles. De tal manera que todos los centros de Castilla y León y de España, porque una de las novedades de la EBAU respecto de la PAU anterior, y me parece que una novedad interesante en su filosofía, es que todos los alumnos españoles se someten a esas preguntas, no a otras. Claro, es una pregunta de historia de España, pues podemos imaginar que está ahí eso y no está. Historia del Parlamento catalán del siglo tal, eso no está. Tenemos una homogenización, hay un intento de homogenización del examen. Bien, las preguntas de historia, 97. La Consejería de Educación, a través de las elecciones provinciales, los inspectores que tiene cada centro público concertado, transmitió siempre que en el examen de la EBAU entran esas 97 preguntas. Bien, ¿quién decide el examen? Bien, te voy a decir que el examen no lo decide la Junta. La Junta organiza el examen, pero no lo decide. Nosotros lo organizamos y lo que hacemos, la Consejería, es garantizar la imparcialidad en la relación de la prueba. Porque, ¿cómo se decide ese examen? Y todos los demás, hay 22 materias. Cada materia, una de ellas es Historia de España, tiene un grupo técnico de materia, GTM, compuesto por ocho miembros, cuatro profesores de universidad, las universidades públicas de Castilla y León, uno de cada una, y cuatro profesores de bachillerato. Pues bien, el examen lo propone cada uno, solo los profesores de universidad, por un acuerdo que tomó la CUEBAO en su día, cada uno de los cuatro profesores de universidad, en esta materia y en todas, pone un examen que mete en un sobre, cuyo contenido solo conoce él, sobre cerrado, y por sorteo, en una reunión en la que están estos cuatro profesores y el coordinador general de la prueba, que, como sabéis, corresponde a la Universidad de Salamanca, es un funcionario de la Universidad de Salamanca, que realiza, por cierto, sus funciones a plena satisfacción desde hace mucho tiempo, los cuatro universitarios y el profesor, el coordinador general de la prueba, meten en un sobre, sortean dos exámenes, el de junio y el de septiembre, ¿no? A cada sobre le ponen uno, dos, tres, cuatro, sorteo, el examen de junio, el dos, el de septiembre, el cuatro, y ese sobre se lo dan al coordinador general de la prueba, que se lo lleva y lo fotocopia el examen el día anterior para evitar filtraciones. Este es el método de determinación del examen. Por supuesto, la Consejería de Educación no interviene absolutamente nada en la fijación de preguntas, ni puede orientar ni dar recomendaciones de poner esta pregunta, poner este tema, quitar este otro. Nosotros lo que hemos dado la seguridad desde siempre, el 23 de diciembre, es que entran 97 preguntas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ha ocurrido? El 31 de marzo, en la reunión del GTM de Historia de España, los cuatro profesores de universidad y el coordinador general decidieron que iban a poner el examen, cada uno de los profesores pone uno, solo de 18 temas. De las 97, ellos deciden poner el examen de los 18 temas que consideran más importantes. Es una decisión libre y soberana de ese grupo, que es el que tiene que poner el examen. Nada que objetar. De hecho, nosotros, la Consejería, ni siquiera nos enteramos de qué criterios utilizan. ¿Utilizaron ese? Nos parece bien. ¿Qué ocurrió? Pues ocurre que, a partir de esa fecha, el 31 de marzo, la Consejería, en un momento determinado, conoce que ese criterio, que no es efectivamente la concreción de las preguntas, las cinco preguntas que han entrado al examen, pero que ya es un criterio muy relevante a la hora del examen, es un criterio que forma parte de la puesta concreta del examen. Claro, no es lo mismo estudiar 97 temas, que son bastante extensos, que estudiar 18. Tenemos, digo, conocimiento de que ese examen circula en algunos institutos. En algunos. Tampoco nosotros estamos en condiciones de determinar en cuantos, en cuáles, en algunos. Fundamentalmente, del distrito de Valladolid. Porque, debo decir, recordar una y otra vez, que esta es una polémica importante, pero que afecta sobre todo a Valladolid y algún sitio más. Y ahora entenderán ustedes por qué. En otras provincias no ha planteado ningún problema. ¿Por qué se plantea un problema en Meli? Porque, efectivamente, el criterio de que solo las preguntas a examinarse sean 18 temas, lo filtra uno de los cuatro profesores de la Universidad de Valladolid. Y sabemos perfectamente que es el de la Universidad de Valladolid porque lo ha dicho él. En declaraciones a la prensa, aparte de que tenemos algunos otros elementos probatorios. Esto es muy grave. Es una filtración del examen. Es una filtración gravísima. Y anuncio que estamos estudiando en tablar acciones legales contra este profesor. Ya veremos exactamente de qué tipo, si disciplinario o incluso penales. Porque, evidentemente, hay un deber de reserva sobre este tipo de asuntos. No se puede filtrar un examen. Por más que se diga, no, es una recomendación, no es una recomendación. Está diciendo, oiga, solo entran 18. Claro, ¿qué ocurre? Que este señor ha confesado que se lo ha dicho a algunos centros, pero no a todos. Por supuesto, los otros tres profesores que forman parte del Grupo Técnico de Materia de la Universidad no revelaron nada, han cumplido con su deber. O, por lo menos, no nos consta lo contrario. Ha sido una filtración ilegal de este profesor. Cuando nosotros, la consejería, tenemos conocimiento de que se ha filtrado el examen, lo ponemos en conocimiento del Grupo Técnico de Materia, porque nosotros no podemos sustituir el examen ni suplantar. El procedimiento es que el Grupo Técnico de Materia decida qué hacer a continuación. Por supuesto, el Grupo Técnico de Materia decide eliminar el criterio de que solo entren de esos 18 temas. Evidente. Si no lo hubieran hecho así, tendríamos que anular el examen, porque habría habido muchos alumnos de bachillerato que no sabían que entraban solo 18 temas. La inmensa mayoría habría estudiado 97. Se hubiera generado una discriminación intolerable y una arbitrariedad de un tamaño descomunal. El Grupo Técnico de Materia se reúne. Ya a esas reuniones ya no viene este señor. Claro. En fin, yo no sé si los compañeros se fiarían mucho ya de él. Pero él decide no ir. En fin, ya lo que haga él o no, eso lo iremos depurando. ¿Cómo vamos a exigir la responsabilidad? Este Grupo Técnico de Materia decide cambiar de criterio. No obstante, como nosotros conocemos todo esto y se había generado una cierta polémica, el día 1 de junio, como ustedes saben, porque sus medios provinciales y regionales, casi todos se hicieron eco de nuestro desmentido, dijimos. En el examen entran los 97 temas de materia. Que entren solo esos 18 temas es falso, falso, rotundamente falso. Pero es que no solo a través de los medios de comunicación, sino, por supuesto, son nuestros centros. Nosotros tenemos los mecanismos internos de comunicación. El portal de educación, donde está la página y sigue colgado ahí, el desmentido, desde el día 1 de junio o 2 de junio. En fin, en cuanto tuvimos conocimiento de estos hechos. Y también dimos instrucción a los directores provinciales para que ordenaran a los inspectores jefes, por tanto, al cuerpo de inspectores, para que informaran a los centros de que no se había alterado, de que esa regla de los 18 temas era falsa. Y, por tanto, todo el mundo tenía que estudiar los 97 temas, que es lo que hemos dicho siempre. Esta es exactamente la situación. Entonces, ¿qué ocurre con algunos alumnos que dicen es que a mí me han dicho en mi colegio, en mi instituto, que solo entraban estos 18 temas? Es que el profesorado público y privado de toda la comunidad sabía siempre que entraban 97 temas. Y el día 1 de junio ya confirmamos, y el recristo confirmamos, que era un bulo y una falsedad. O sea, realmente la conducta de este profesor ha sido muy grave. Por tanto, vamos a proceder a depurar responsabilidades. Pero, ciertamente, la información estaba disponible. No se puede alegar ignorancia invencible. O sea, realmente, el que no se ha enterado, pues es que no me explico por qué no se ha enterado. Porque tiene todos los elementos para saber, en una cosa tan sensible como esta, qué ocurría. No sé si la Junta ha pensado en los alumnos, porque parece que este coordinador se reúne con 80 profesores. Esos profesores hablan con los alumnos y los alumnos se fían de sus profesores. Bueno, él dice que son recomendaciones que se han hecho otros años y que lleva 15 años. No sé, bueno, en caso del caso, no sé si la Junta ha pensado en los alumnos, que se puede hacer con esos alumnos, que dicen que, sobre todo, va a ser para poder entrar, para tener nota, ¿no?, tanto para aprobar. Nosotros no podemos ahora, y ya lo avanzo desde aquí, no vamos a anular total o parcialmente el examen. Porque la actuación de la Consejería de Educación y del Grupo Técnico de Materia ha sido impecable. Precisamente hemos garantizado la imparcialidad. Tampoco sabemos ahora mismo qué colegios, en fin, no podríamos determinar con exactitud quién sabía, quién no sabía. Porque una cosa es la realidad, otra la realidad percibida. Estamos en un contexto de un año que ya era una prueba algo diferente, con todas las dificultades que venía arrastrando. Realmente los profesores tenían que saber, no pueden decir que no supieran cuáles eran las reglas del juego y, por tanto, no pueden alegar ignorancia. Por otro lado, hay que matizar un poco la noticia, el hecho. Básicamente esto afecta a Valladolid, es decir, a los lugares donde este profesor ha tenido contacto, aunque creo que también ha tenido alguna actividad en redes, pero bueno, ahí creo que ha tenido menos crédito. Si lo ha hecho otros años, pues habrá que ver, ya no sé si se podrá ver la responsabilidad retroactiva, pero evidentemente lo ha hecho mal otros años, porque es evidente que ha dado ventajas a algunos alumnos frente a otros. O sea, perdónenme, yo soy consejero de Educación, yo tengo que garantizar la imparcialidad, que no se favorezca a nadie. Y luego ocurre que, de todos modos, por matizar las cosas, de las cinco preguntas que han caído en el examen 3, tenían que ver con los 18 temas de Marras. O sea, eso ya es una responsabilidad del Grupo Tecnico de Materia, pero el Grupo Tecnico de Materia, yo creo que es una solución bastante prudente, pues no ha excluido esos 18 temas. De hecho, de cinco preguntas, tres, pues significa que incluso una persona que hubiera estudiado otros temas podría ver incluso esa con nota, lo cual perjudica, bueno, podría eventualmente decir, bueno, y otros. Pero el Grupo Tecnico de Materia establece las preguntas con libertad, en esta materia y en todas las demás. La Junta aprueba que un grupo de estas características pueda determinar que sean 18 y no 97 las preguntas, porque el problema parece que es que trasciende. Pero a la Junta le parece adecuado que esa decisión se tome y en otros años esto ha ocurrido también, es decir, se ha reducido el número de temas a sabiendas de unas cuantas personas que pudieran haber… Pues no lo sé, lo que sé es que si otros años ha pasado se ha intervenido, ha habido filtraciones de examen, no es la primera vez que se interviene. No tengo ahora un registro, pero efectivamente a veces hay filtraciones y se cortan. A nosotros, o sea, como consejería, desde el punto de vista normativo, jurídico, no hay ningún obstáculo para que el Grupo Tecnico de Materia, que es el que determina el examen, fije los criterios que quiera, porque confiamos en los profesores. Son ellos los que deben decir, queremos destacar estos temas, estos otros. Lo que no es de recibo es que se filtre ese criterio. Claro, o sea, el problema es que se filtre, no que se adopte el criterio. No sabemos los otros grupos técnicos de materia cómo han determinado las preguntas. Dentro del menú que viene en la legislación estatal, en la normativa estatal, los grupos son libres de decir, bueno, vamos a preguntar esto, queremos hacer un énfasis en esto. Eso es decisión de los profesores, libertad de cátedra en sentido amplio, nos parece bien. El problema es que se filtre, claro, porque se filtra, algunos saben, algunos juegan con ventaja, o sea, algunos suben en ascensor y otros suben por la escalera y además llevando bultos, ¿no? Y eso es lo que no podemos tolerar. Sí, pero ¿cómo interpreta el consejero que haya un montón de institutos y de colegios de Valladolid que los profesores hayan asumido esas 18 preguntas? Porque está claro que los chavales han examinado con esas 18 preguntas. No creo que ningún profesor quiera que las notas de sus alumnos sean mucho peores que otros años e incluso peores que las que pueden pasar en Salamanca, en Burgos o en Valladolid. Y ahí está claro que los alumnos de Valladolid están en inferioridad de condiciones con respecto a sus compañeros. Pues la verdad no tengo explicación razonable. La Junta siempre hemos dicho que entran en 97 temas, nunca hemos dicho lo contrario. y el 1 de junio, el 1 de junio lo hemos reiterado, lo hemos recordado. No es que lo hayamos puesto por primera vez 15 días antes del examen. Luego, si hay algún profesor que se ha dado por no enterado, a pesar de que no tengo explicación, no soy capaz de que lo expliquen ellos, claro. Luego, otra cosa, se habló de bulo y ahora se está hablando de filtración, porque en su momento no se habló de que se había filtrado el examen. Se habló de que era un bulo y a lo mejor si se hubiera hablado de filtración desde el principio las cosas hubieran quedado más claras, creo yo. Bueno, era un bulo y era una filtración. En ese momento nosotros también, cuando estamos hablando en marzo, fijan al criterio, nosotros tenemos conocimiento de esto a finales de mayo. El 1 de junio tenemos la nota. Lo que nos importa es que la gente vaya al examen con toda tranquilidad y con toda seguridad. En ese momento tampoco teníamos todos los elementos que ahora tenemos de conocimiento sobre quién filtró, etcétera. Ahora tenemos muchísimo más datos en la mano para poder depurar responsabilidades. Nosotros no queríamos iniciar un posible conocimiento de una puesta de datos, el inicio de la depuración de responsabilidades antes del examen, por no añadir aún más elementos de inquietud que nada beneficiaban a la relación de la prueba. O sea, que digamos que ya la responsabilidad de este señor no tiene que ver ya con la relación de la prueba. Lo que queríamos es garantizar una prueba imparcial. De todos modos, nunca hemos cambiado de criterio. O sea, realmente, claro, en un momento determinado también entiendo que este señor intente decir cosas que a su derecho convengan. Ahora tendrá que decirlas en otras sedes de una manera más convincente, claro. Sí, ha dicho que no se va a anular la prueba. No sé si existe la posibilidad de repetirla. No, no vamos a repetir ni anular. Los alumnos tienen la posibilidad de recurso individual. Si alguien considera… Ahora me gustaría ver cómo fundamentan, o sea, a lo mejor, cómo fundamentan una eventual reclamación o contra quién. Yo no puedo hacerme responsable en este caso de profesores que transmitan una información falsa cuando tienen todos los elementos en la mano para transmitir una información veraz. Pero, consejero, la información no era falsa. O sea, los participantes en el grupo habían decidido, efectivamente, que eran 18. Es decir, por eso le planteamos la diferencia entre bulo y filtración. Es decir, la consejería da por bueno que ese acuerdo existía. Sí, no lo conocíamos. Lo hemos conocido ahora. Pero nos ha dicho que existía. Entonces, quizás ahí esté la diferencia, ¿no? Entonces, no sé si por ahí puede haber una vía, efectivamente, de recurso. ¿En qué sentido? No, no, le planteo. No, aquí no acabo de verlo. Efectivamente, eso es un acuerdo. Hay una filtración. Tenemos conocimiento de la filtración y eliminamos ese examen porque, si hubiéramos seguido con él, es entonces cuando tendríamos que haber anulado todo el ejercicio, claro. ¿Se dan cuenta? O sea, precisamente para no anularlo, en todo caso, nosotros, en la consejería, lo que podemos hacer es exactamente lo que hicimos, que es comunicarlo al grupo técnico de materia para que ellos decidieran y han decidido correctamente. Por otro lado, con bastante prudencia, porque, como digo, de cinco preguntas, tres tienen que ver con esos dieciocho temas que se ve que son sustancialmente muy importantes. Pero se transmitió como tal filtración a los inspectores. Es que yo sigo sin entender cómo es posible que un montón de profesores de Valladolid no hayan dicho a sus alumnos que, ojo, estas preguntas no son, son más. Es que, de verdad, que no lo puedo entender. ¿Algo ha fallado en la cadena de información desde la Junta de Castilla y Irón hasta los alumnos? Está claro, porque puede pasar en un colegio o en un instituto, pero en todos… Bueno, en todos no ha pasado. Prácticamente, ¿eh? No, también hay que tener en cuenta, claro, la percepción… Estamos hablando de alumnos, un examen, la percepción, el examen como la PAU, la EBAU. En fin, luego tenemos que ver… A mí me parece que un criterio interesante será comprobar exactamente las notas de este año respecto de otros años. Habría que hacerlo con cartas generales, habrá que verlo aquí. Pero si el día 2 de junio yo te invito, les invito a que vean la hemeroteca, que escuchen las radios, el día 2 de junio, y dijimos, entran 97 exámenes. Pero es que desde el 2 de junio está en el portal de educación. El portal de educación tiene un apartado dedicado a la EBAU, donde se establecen los criterios, las reglas. Se ha ido actualizando ese, digamos, el portal oficial, la guía oficial de la prueba. Y allí ya, el día 1 de junio, hemos dicho, no es verdad que entren solo 18 temas. Y algún profesor dice, no, ¿y si es que no me entero? Pues yo tampoco me lo explico, lo tendrán que explicar ellos. Pero yo no puedo explicar cuando… Quiero decir, cuando pones todos los elementos que tienes que poner, y si hay algún caso en el que no se ha enterado, pues tendríamos que ver por qué no. Porque, efectivamente, ellos podían y debían conocer cómo era la prueba, los criterios de la prueba. Sí, hay algunas comunidades autónomas que no han aplicado a rajatabla la ley, porque los profesores se habían quejado de que era muy exigente ese temario tan amplio de 97 temas, y por eso a lo mejor las 18 recomendaciones. Si otras comunidades no lo han hecho, al final están en desigualdad de condiciones. Los alumnos de Castilla y León. Sí, en realidad no conocemos. Aquí sobre esto circulan, como pueden imaginar, muchos bulos, en otro sitio más fácil, en otro sitio no sé qué. Tendríamos que comprobarlo científicamente, ver si es verdad. En principio, aquí en Castilla y León tenemos esa extraña manía de cumplir las normas. E incluso, si vienen del Estado español, pues nos gusta especialmente más, además. No era el poco tiempo que había desde que sale la norma hasta que se produjo el examen, ¿no? Los profesores dicen que está abriendo… No, no, 23. 23 de diciembre tienen el temario. Sí, pero dicen que hasta marzo no pudieron… Que hasta marzo no tienen las directrices… No, no, no. Esa es una directriz interna, que no tenía que haberse conocido. ¿Entienden? O sea, lo que entra en examen, lo saben los alumnos, el 23 de diciembre, que además coincide con el temario que tienen que enfrentar en segundo bachillerato. No hay ninguna novedad. Lo que se les dijo al principio del curso es verdad. Hubiera sido mejor tenerlo el 1 de septiembre. Lo tienen el 23 de diciembre. Pero, básicamente, se les dijo que el examen va a ser parecido a otros años, estudiar toda la materia. El 23 de diciembre saben exactamente qué preguntas son. Nunca hemos dicho otra cosa. Este grupo, el grupo técnico de materia, que es el competente, decide ese criterio, se revela, y es cuando se plantea el problema, por la filtración de este señor. Cuando tenemos conocimiento de este asunto, se lo decimos al grupo técnico y cambia, lógicamente, el criterio. Y ponen que, por otro lado, criterio prudente, porque de cinco preguntas, tres tienen que ver con ese tema. Tampoco magnifiquemos la cosa, ¿no? Si no hubiera caído ninguna pregunta… Ha habido una llamada generalizada desde la Federación de Asociaciones de Estudiantes para que todos los alumnos que se hayan visto afectados y que consideren que su nota ha bajado, una vez que la conozcan en relación a esas discrepancias en el examen de historia, que presente recursos. Si hay un bombardeo de recursos por parte de esos alumnos, ¿se podría cambiar la opinión de no repetir, ni modificar, ni cambiar? No, no, porque ese examen lo han hecho en condiciones de igualdad a todos, de imparcialidad a todos. Si lo cambiáramos, perjudicaríamos a los alumnos que han tenido buena nota. O sea, que es que aquí cualquier alteración tiene consecuencias ecosistémicas, claro. Es cierto que el profesor en cuestión habría presentado su dimisión, no sé si hace una semana, si no se le habría admitido. Esa noticia ha corrido también, no sé si es así. Sí, no lo sé. Ha hecho unas declaraciones. La verdad es que es lo que vamos ahora a depurar. En fin, como mínimo, en mi opinión, tendría que haber sido cesado. Pero es verdad que hasta que no conozcamos los detalles exactos de su conducta, no podemos determinar las responsabilidades. Es lo que nos proponemos hacer inmediatamente, ahora que ya han acabado las pruebas. Y de cara al año que viene, ¿va a haber algún cambio que prevenga este tipo de circunstancias? El próximo año, como saben, los alumnos de primero bachillerato ya tienen una seguridad sobre cómo va a ser la prueba, porque la normativa, el decreto ley aplicable nos dice que, mientras no haya una nueva ley educativa, se aplicará interinamente esta. De tal manera que tienen, supongo que habrá a lo mejor una actualización, una pequeña modificación de los temarios ahora disponibles, será sustancialmente equivalente. O sea, ahora van a tener una seguridad. El procedimiento va a ser el mismo. El procedimiento de concreción de las pruebas funciona, funciona razonablemente bien. Es el que siempre se ha utilizado. Funciona tan bien que somos capaces de evitar que un profesor cometa una ilegalidad y una arbitrariedad impresionantes. Muy bien, gracias, consejero. Continuamos con el Consejo de Gobierno, con el resto de temas. También un tema muy importante para la acción social en Castilla y León, lo va a presentar la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades. Se trata de la primera estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y promoción del envejecimiento activo. Muchas gracias, portavoz. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Para qué es esta estrategia? Queremos seguir avanzando en la calidad de atención y en la calidad de vida de nuestras personas mayores para prevenir la dependencia. ¿El por qué de sacar ahora la primera estrategia de Castilla y León? En primer lugar, porque consideramos que es muy importante el paso que hemos dado decisivo de llegar prácticamente a la plena atención de nuestras personas mayores dependientes. Hemos conseguido en estos últimos dos años, desde julio del 2015, incorporar a los dependientes de grado 1 23.200 nuevos dependientes al sistema. El que se ha incrementado el número de personas dependientes en estos dos últimos años un 37% y se han incrementado en un 40% las prestaciones concedidas, lo que suponen casi 31.000 prestaciones más también. Por lo tanto, partimos de esta situación en la que consideramos que es muy oportuno el poder dar este paso, el seguir avanzando y mejorando la calidad de vida de las personas mayores, apostando decididamente ahora en esta ocasión ya por la prevención, fundamental para retrasar la dependencia, lograr un envejecimiento activo y también por alcanzar una autonomía durante personal más duradera en nuestras personas mayores. La estrategia la hemos elaborado con una amplia participación y consenso de las entidades que trabajan en este ámbito, de las entidades que están integradas en la sección de personas mayores del Consejo de Servicios Sociales. También lo hemos participado con CERMI, que han incorporado aportaciones, también con universidades y con el clúster SIVI. Y es una estrategia que está dirigida y que va a beneficiar a las casi 600.000 personas de 65 y más años de Castilla y León, a las familias, a los cuidadores de las personas mayores en situación de dependencia y, en general, a toda la sociedad. ¿Cómo la hemos elaborado? Pues hemos hecho un análisis muy exhaustivo de la situación de las personas mayores en Castilla y León. Hemos trabajado también con otras estrategias, tanto nacionales como internacionales. Y podemos destacar unos datos que consideramos relevantes. Que Castilla y León cuenta con el mayor índice de envejecimiento de España. El 24,4% de la población tiene 65 o más años, porcentaje que en 2050 aumentará hasta el 31%. La esperanza de vida es de las más altas de España y del mundo, con 83,65 años, por encima de la media estatal, situada en 82,7. En Castilla y León, además, el envejecimiento es fundamentalmente rural. Casi el 55% del total de las personas mayores de 65 años vive en el medio rural. Y quiero destacar, entre estos datos, uno que considero muy significativo, referido a la soledad de las personas mayores. Que señala que el 23,2% de las personas mayores de 65 años de Castilla y León viven solas en su hogar. Y la proyección de cuántas personas mayores de 65 años en el año 2031 vivirán solas, este porcentaje prevé que se alcanzará un 33,2%. Pero sí que es verdad que, dentro de estos porcentajes, hay que tener en cuenta que el aumento de la autonomía residencial, es decir, la autonomía de vivir solas, es consecuencia también de las mejoras en las condiciones de salud y también de la independencia económica. Pero, sin duda, esto se puede traducir en una mayor vulnerabilidad frente a situaciones de fragilidad o de necesidad de ayuda. Esta estrategia, a partir de esta realidad que hemos analizado, pues va a desarrollar un nuevo modelo para la prevención de la dependencia, basado en la atención centrada en la persona, que promocione su autonomía, su autodeterminación y que, a su vez, también priorice las preferencias de las personas mayores. También contempla acciones dirigidas hacia el entorno para hacer posible el desarrollo de entornos amigables y la creación de espacios también de participación en el ámbito asociativo. La estrategia cuenta con más de 1.950 millones de euros para todo el periodo 2017-2020, de los que más de 390 millones de euros se destinan corresponden al año 2017, para desarrollar 98 acciones agrupadas en dos grandes áreas temáticas, siete ejes estratégicos y ocho experiencias innovadoras, que hemos querido también incorporar en la estrategia experiencias innovadoras en esta materia. Por lo tanto, la estructura de esta estrategia, de este plan, se organiza en dos grandes áreas, la persona, con actuaciones para promover el desarrollo integral de las personas que envejecen y los entornos, actuando allí donde interactúan las personas mayores y que, sin duda, va a repercutir en su desarrollo integral y en su calidad de vida. En el área temática de las personas hay cuatro ejes que tienen 57 actuaciones. El primero es la prevención, la promoción de la autonomía y la autodeterminación de las personas mayores, que busca que las personas mayores sean protagonistas en la planificación de su itinerario vital, una vez que surge a partir de su jubilación. Incluye 15 acciones, pues facilitar la transición de la vida laboral a la jubilación, orientándole, acompañándole o bien proporcionando su permanencia en el entorno laboral. También acciones de orientación para dar continuidad a sus proyectos de vida, el desarrollo de una red de buenas prácticas de atención a las personas mayores con deterioro cognitivo en los centros para las personas mayores, aspectos éticos de buen trato, desarrollo de programas de atención a personas con discapacidad que envejecen. El segundo eje es el de la mejora de la calidad de vida de las personas en su proceso de envejecimiento, con acciones de anticipación que retrasen las situaciones de dependencia o minimicen sus efectos. Son 17 acciones que no voy a detallar, las tienen en la nota de prensa, pero sobre todo son acciones para abordar la protección ante factores de riesgo, facilitar el acceso a acciones de envejecimiento activo, con la creación de un banco también de conocimiento para difundir las buenas prácticas en prevención. El tercer eje es el refuerzo del papel de las personas mayores en la construcción y mantenimiento de una sociedad del bienestar, la asunción de roles relevantes. Este eje parte de considerar a los mayores como una fuente de experiencia vital y de apoyo. Los mayores tienen mucho que aportarnos y eso es un eje central en la estrategia. Incluye 13 acciones para impulsar su papel como consultores, para aprovechar su experiencia, también para visibilizar su esencial labor en la colaboración social, porque son muy activos en el voluntariado, por ejemplo, iniciativas para facilitar también la participación en el diseño de las políticas dirigidas a ellos y apoyar también a la red asociativa. El cuarto eje es la promoción del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Las personas mayores deben de adaptarse a los nuevos tiempos, a los cambios que conlleva o, de lo contrario, pueden quedar aisladas. El aprendizaje continuo mejora también la capacidad de envejecer con salud, de adquirir nuevas habilidades, destrezas, pues para afrontar el envejecimiento de forma saludable. Son 12 acciones, pues revisar y adaptar los programas de aprendizaje actuales para adaptarles a los nuevos perfiles de las personas mayores, el acceso a la universidad, la integración de cursos universitarios reglados, facilitar también el acceso de los mayores que vivan en el ámbito rural, el acceso a actividades de aprendizaje continuo. El segundo área temática es el de los entornos, que son 51 acciones agrupadas en tres ejes. En primer lugar, el apoyo al entorno socio-familiar y cuidados de proximidad. Sin duda, el deseo de las personas mayores es permanecer cuanto más tiempo en su domicilio. Es una constante en todos los estudios y, por eso, las 14 acciones que contempla este área del apoyo al entorno socio-familiar se orientan a medidas que permitan a las personas mayores envejecer en casa con calidad y también medidas de apoyo a los familiares cuidadores, como el asesoramiento en el cuidado, la preparación para el final de la vida, servicios de apoyo, respiro, acompañamiento del voluntariado. El sexto es el desarrollo de entornos comunitarios, sensibilización y buen trato. Incluye 13 acciones diversas, muy importantes. Por ejemplo, garantizar la atención de emergencia desde los servicios sociales ante situaciones de riesgo. Hoy hemos conocido durante estas últimas semanas noticias en otras comunidades autónomas de situaciones de abandono de personas mayores en centros hospitalarios. Se aborda en esta estrategia, precisamente, garantizar a través la atención de emergencia desde los servicios sociales ante situaciones de riesgo. Desarrollar actuaciones dirigidas también a cuidadores, a familiares, a profesionales que promuevan el buen trato, la difusión del comité de ética, así también como la incorporación de la perspectiva de edad en el programa Violencia Cero. El séptimo es el fomento de los entornos accesibles y amigables, entornos favorables al envejecimiento. Hay 14 acciones, sobre todo la incorporación de ciudades y pueblos de Castilla y León a la Red Mundial de Ciudades Amigables, coordinada por la AMS, etc. Y, para terminar la estrategia, yo quería decir que contempla, he dicho que había varias experiencias innovadoras, pero, sin duda, quiero, sobre todo, poner el acento en ello, ¿no?, porque hemos visto que, con todo el análisis exhaustivo que hemos hecho, pues que deberíamos de poner también en la estrategia la vinculación de la atención y la prevención de la dependencia a experiencias innovadoras que, sobre todo, pues tengan impacto sobre los usuarios, las familias y los entornos. Hay ocho en la estrategia que vamos a liderar y vamos a desarrollar en colaboración con otros sectores de la Administración, regional o local, o el tercer sector. Las experiencias innovadoras son las siguientes. La primera de ellas es atención en la fase final de la vida, que incluye información sobre aspectos jurídicos, conocer las preferencias para que puedan ser atendidos, atención coordinada de servicios sociales y salud para el mayor bienestar en el proceso, implicación y apoyo a cuidadores y familiares, etc. La segunda experiencia innovadora es la atención a personas con discapacidad en su proceso de envejecimiento. La tercera es tener una atención y un apoyo al cuidador. El objetivo de esta iniciativa es mejorar y ampliar los procesos de formación continua de los cuidadores familiares, promover actividades de autocuidado del cuidador. A veces los cuidadores se ven superados y yo creo que es importante promover esas actividades. Creación de redes de apoyo o la incorporación del voluntariado en procesos de acompañamiento. O también aspectos relacionados con la igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de personas dependientes. La cuarta experiencia innovadora es apoyo a personas mayores con hijos con discapacidad para establecer un plan de futuro para sus hijos con discapacidad. La frase esa de los padres que tienen hijos mayores con discapacidad, que dicen qué va a pasar cuando yo falte, pues un plan específico para los hijos que hablen de futuro. La quinta experiencia es buen trato a los mayores y prevención del maltrato, sobre todo difundir los derechos de las personas mayores y en desarrollar entornos sensibles. El sexto o la sexta es entornos accesibles y amigables, promover, como ya he dicho, las ciudades amigables. He hecho alusión a los datos sobre personas que viven solas, que como saben he dicho que nos preocupa y que debemos de afrontar la soledad en las mejores condiciones y por ello hay dos experiencias innovadoras que están dirigidas a apoyar a estas personas. Hay uno de los proyectos, que es el proyecto que le hemos denominado Augusto en mi casa, que va a proporcionar a las personas mayores hogares más confortables y seguros, con el nivel de apoyos formales, ayuda a domicilio, catering, adaptaciones del hogar o teleasistencia, e informales, como es el apoyo de los vecinos, del voluntariado, participación en redes y de manera coordinada también con la Consejería de Sanidad, con el fin de que las personas mayores permanezcan en el domicilio el mayor tiempo posible y con calidad de vida. Y el último de estos proyectos innovadores, y con esto termino, es el proyecto de protección a las personas que viven solas ante el engaño y prácticas fraudulentas, dirigidas muy especialmente a aquellas personas mayores que son más vulnerables. Todas estas experiencias, pues sin duda, con carácter previo a su implementación, necesitan un importante trabajo de estudio, de diseño, de coordinación, de preparación, para que los resultados avalen o, por el contrario, no nos recomienden la futura generalización en toda Castilla y León. Como ven, es la primera estrategia que abordamos la prevención de la dependencia, la promoción del envejecimiento activo, adaptada a los tiempos, con carácter integral y que el último fin es mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven y residen en Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Interesantísimo plan. Sin duda, a partir de este momento, si les parece, muy brevemente, enuncio el resto de los expedientes. Tienen la información en la nota de prensa y atendemos cualquier cuestión. El primero de ellos es la Consejería de Cultura y Turismo, por el que se aprueba el nuevo decreto de Campings para mejorar la calidad del servicio e impulsar la actividad turística en Castilla y León, sustituida al del año 96 y se homogeneiza con lo que son las normativas de este tipo de establecimientos en Europa y en otras comunidades autónomas, pasando, por ejemplo, de tres a cinco categorías para los establecimientos y regulando mecanismos para la agilización y la simplificación administrativa a la hora de poner en marcha este tipo de establecimientos. El segundo de ellos, presentado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es la aprobación de un gasto de 541.000 euros para realizar trabajos y desarrollar tratamientos helvícolas en diferentes terrenos forestales en montes de la comarca del Cerrado Palentino, 541.459 euros. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes. El primero, por el que se aportan 21 millones de euros para la limpieza e higienización del Complejo Asistencial Universitario de León. Siete centros, casi 21 millones, tres años de duración del contrato, una media de siete millones de euros anual para garantizar esta limpieza. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para suministrar endoprótesis vasculares en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca durante un año, 392.823 euros. Y el tercero, para financiar el programa de atención integral al médico enfermo en el año 2017, con 30.300 euros que se subvencionan al Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León. Programa PAIME, como saben, que el año pasado atendió a 60 médicos castellanos y leoneses que necesitaron de este servicio. La Consejería de Presidencia ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para la contratación del mantenimiento de todas las instalaciones de la sede de la Consejería de la Presidencia, 368.904 euros, duración del contrato 24 meses. Y el segundo, para subvencionar con 6.000 euros a la Fundación Española Antonio Machado, a fin de promover acciones de protección y desarrollo sostenible en la naturaleza y difundir la Agenda 2030. Estos son los expedientes que ha aprobado el Consejo de Gobierno esta mañana. Como ven, dos importantes planes vinculados con el impulso que se quiere dar y ese compromiso que la Junta de Castilla y León tiene con las personas desde el ámbito de lo social, con la inclusión y la igualdad de todos y cada uno en el ámbito educativo, y con esa apuesta importante por el sector de las personas mayores, no solo cuando necesitan atención concreta, sino desde la fase preventiva. Y ahora, cualquier cuestión o pregunta que quieran plantear. Sí, podríamos empezar, consejera, por Nissan, que parece que hay buenas noticias. Hay un preacuerdo. ¿Ustedes van a estar pendientes del seguimiento? ¿Cómo van a intervenir? Hemos estado pendientes en todo momento, como no podía ser de otro modo, desde que se conoció la opción que parecía única en su momento, que era cerrar la fábrica y que desapareciera el empleo. Por lo tanto, con ese cierre en el que se empezó a trabajar con los responsables en el plan industrial, que es el que se ha puesto encima de la mesa para garantizar el futuro del empleo, el futuro de la factoría en Ávila, en una acción transformada en este momento respecto a lo que era el origen. Lo primero es agradecer, sin duda, el esfuerzo de los trabajadores, el compromiso en esta negociación que están llevando a cabo con la alianza Nissan-Renault y que ha derivado, yo creo que, un buen puerto en este momento. Es una buena noticia este preacuerdo, este acuerdo de los trabajadores, toda vez que va a permitir, como digo, en el futuro que los 470 puestos de trabajo se sigan manteniendo, que además haya un periodo de formación que mayoritariamente se va a desarrollar en la provincia de Ávila, que era algo que no estaba contemplado en inicio, y que siga esa actividad de forma importante en los mismos términos, también desde el punto de vista laboral, en que lo están el resto de los trabajadores, que ya forman parte de esa alianza Renault-Nissan en otras provincias de la comunidad autónoma. Por lo tanto, consideramos que es una buena noticia y, desde luego, ese agradecimiento expreso a los trabajadores por el esfuerzo en la negociación y el haber llegado a este punto en el que, junto al plan industrial, hay garantía de actividad y del 100% del empleo conservado en la provincia de Ávila. Sí, también por seguir con temas de actualidad de esta semana, comentar la segunda citación al exconsejero de Economía, Tomás Villanueva. Tanto PSOE como Podemos, como el propio Ciudadanos, piden responsabilidades al presidente Herrera. Dos partidos piden la dimisión y Ciudadanos, que es un socio de gobierno, pide también algún tipo de responsabilidad. No sé si han estudiado este asunto del Consejo de Gobierno, si Herrera va a comparecer otra vez, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ver, conocen perfectamente la posición. Desde luego, el Consejo de Gobierno se ha dedicado a todos los temas que han visto esta mañana. Lo que está en sede judicial es responsabilidad de los órganos judiciales y miscuirse en este tipo de acciones ni aporta ni beneficia absolutamente a nadie. Desde luego, lo que es razonable y todos los ciudadanos entendemos es que lo primero que hay es que depurar las responsabilidades penales. Y si todavía no se han depurado responsabilidades penales, porque están iniciándose en muchos casos las declaraciones de personas en sede judicial, lo que hace falta es respetar a la justicia en primer término y respetarla supone dejarla trabajar, dejarla actuar y no inmiscuirse en cada fase del procedimiento. Por lo tanto, es la justicia quien tiene que depurar estas responsabilidades. Lo que esperamos es que lo haga cuanto antes y que realmente quien tenga esa responsabilidad pague, si es que hay responsabilidades que depurar, pague lo que ha hecho. Lo hemos repetido en varias ocasiones. ¿Qué pasa con las responsabilidades políticas? Primero las responsabilidades penales, luego ya hablaremos de responsabilidades políticas. Fíjese, estamos en una fase de investigación. Una vez que se derive la investigación, una vez que finalice la fase de instrucción, habrá una fase de procesamiento. Cuando terminen todas estas fases habrá que ver si hay responsabilidades, si hubo responsabilidad política o no la hubo. Por lo tanto, no creo que estemos en un momento en el que haya que depurar nada más que lo que determinan los jueces y tendremos que respetar los tiempos de la justicia, aunque en ocasiones nos parezcan extremadamente prolongados. Creo que hay que respetar en primer término lo que diga la justicia y dejarles actuar. Y, desde luego, el estar cada día con alaracas y pidiendo responsabilidades que todavía no corresponden, pues no creo que contribuya en nada a la resolución de los problemas. Lo que pasa es que, al anteponer las decisiones judiciales a las políticas, eso implicaría que algunos casos en los que ha habido gente que ha dimitido, que ha sido destituida, digamos que se hubiera actuado de manera precipitada. La fase en la que se destituye está escrita. ¿Se refieren a que sean condenados, a que tengan un procedimiento abierto, a un juicio oral? Creo que fue la semana pasada cuando les leí expresamente en qué momento la ley de Castilla y León establece que es el momento de asumir y depurar responsabilidades políticas para quienes forman parte del Gobierno regional, para quienes forman parte de los órganos de responsabilidad política en la Junta de Castilla y León. Una ley, el Estatuto del Alto Cargo, que no tienen todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, está muy claro cuál es el momento procesal en el que se asumen este tipo de responsabilidades, que es cuando se abre el juicio oral. Pero creo que fue la semana pasada cuando lo mencionamos aquí mismo. Sí, consejera, por favor. Usted ha dicho en este caso de la supuesta trama eólica que era una trama entre personas y empresarios. Al estar investigado ahora un exconsejero y exvicepresidente que lo era, ¿sigue manteniendo lo mismo? Mire, lo que dijo la fiscal en su momento y conocimos por los medios de comunicación fue sobre lo que pudimos manifestarnos en su momento. El proceso sigue abierto, vamos a seguir y vamos a esperar a que sea la justicia quien determine quién tiene que dar cuenta y ser responsable y quién es responsable y quién no. Por lo tanto, vamos a dejar actuar a la justicia. Cada paso que dé la justicia no la vamos a estar comentando. Creo que no debemos porque no le haríamos ningún favor precisamente al ámbito judicial. Por lo tanto, ese respeto a la justicia, a las acciones judiciales, pasa por estar a lo que determinen y no comentando cada fase del procedimiento. Y sobre otro asunto, parece ser que hay un alto nivel de contaminación. El Ayuntamiento de Valladolid ya ha puesto en marchas medidas y ha restringido el tráfico en el centro de Valladolid a partir de mañana. No sé si desde la Junta hay algún nivel de alarma o de alerta, se está tomando algún tipo de medida con respecto a la polución. No, realmente son las corporaciones municipales, el Ayuntamiento quien tiene la competencia, quien hace las mediciones y quien en función de esos criterios técnicos tiene que adoptar las medidas. Por lo tanto, las medidas que adopte el Ayuntamiento son las que se deben aplicar. Y respecto al debate del estado de la comunidad, no sé si ya han solicitado fecha desde la Junta. No, aún no se ha solicitado fecha, pero lo razonable lo que va a ocurrir es que la próxima semana se producirá el debate para la aprobación de los presupuestos. Y lo que sí que les puedo anticipar es que en el periodo ordinario de sesiones se celebrará el debate de política general una vez aprobados los presupuestos. Hay que esperar a que se aprueben los presupuestos. Y el periodo de sesiones finalice el 30 de junio. Por lo tanto, en ese margen se desarrollará el debate. ¿Alguna cuestión más? Sí, oi se ha conocido, ha publicado en el norte, creo, ¿no? Bueno, el portavoz de la oposición dio opositiva en alcoholemia hace un tiempo, en el 2008. Bueno, teniendo en cuenta que una situación no similar, pero bueno, sí también que tiene algo que ver, le costó el puesto a Rosa Valdeón. Yo no sé si tienen algún tipo de opinión. Yo le he dicho que no voy a juzgar a nadie cuando lo tengan que juzgar otros. Y tampoco lo voy a hacer en este caso, hombre. Y además, no tengo ningún elemento de juicio para dudar de la coherencia del señor Tudanka. Y simplemente lo que puedo hacer es remitirme a las palabras que él mismo pronunció en el momento en que ocurrió un suceso con una persona, una procuradora en las Cortes Regionales, la vicepresidenta del Gobierno en ese momento. Él se refería a que las personas que estamos en el servicio público debemos ser cuidadosas y ejemplares en ese momento, y estoy segura de que lo mantendrá. Y además reclamaba que abandonara el escaño por respeto a los ciudadanos. Decía literalmente que una conducta irresponsable, como es ponerse al volante de un vehículo después de beber alcohol, debe tener una respuesta. Por lo tanto, no puedo más que remitirme a sus palabras y no dudar para nada de su coherencia. Entonces, ¿podemos decir que cree que debe demitir? Yo no digo nada. Digo lo que he dicho. Gracias. 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 Gracias.